familia niner sean todos bienvenidos a la simulación de canal 49 la verdad es que una semana bastante movida bastante movida con la agencia libre ya hablamos de todo eso en el programa del jueves se está armando un traucazo yo así lo veo así que pues bueno me dieron ganas hablando de eso de jugar contra los aceleros de pittsburgh hablando de poderío y de y de querer medir las fuerzas de los 49 vamos a jugar contra estos equipos que o contra este equipo que es una dinastía también en la nfl los aceleros de pittsburgh y vamos a ver cómo nos va en kyle shanahan contra mike tumbling y empiezan las acciones viene el kickoff vamos a recibir viene richie james que seguramente vamos a salir a la 5 a la 10 a la 15 a la 20 hasta la 20 llegamos vamos a empezar el drive de jimmy garofalo divo samuel rahim monster que rahim monster tiene que ser mi mi ancla tiene que ser mi mi eje del ataque aquí viene jackson no van a detener se está escapando se está escapando se va se va a la 40 corre 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 a la 40 se fue se fue se fue touchdown 49 en la primera jugada en la primerita jugada 80 yardotas no hay hasta se me se me atoró la saliva no 75 yardas no si 80 porque desde la 20 salió 80 yardas señores rahim monster primera jugada así de rápido y si vemos las estadísticas entonces dejó monster en este momento son 80 yardas por acarreo jajaja y no más touchdown 49ers así de rápido pegan los 49 y aquí vienen los aceleros que van a salir desde la yarda 25 con ben roethlisberger judio smith schuster quien más por ahí chase claypool y algunos más bien aquí el pase ahí está vean ebron eric gibron y nos comieron luego la gomela juego del septic y se pensé que iban a correr me sorprenden ahí con una con un pase a la esquina a la la banda izquierda fueron bastantes yardas se fueron hasta la yarda 41 pero nadie ya los programas a abrir el pase rápido está todo hoy a la zona de sherman y ahí entre dos la hablando ahí de claypool primer 10 primero por nadie ya es por la banda se la se la entregan al corredor y llegan hoy se están moviendo bien me están viendo bien el balón me están moviendo muy bien el balón aquí con conner hasta ya están en la 33 de mi torredor en tres patadas así de rápido quieren contestar los aceleros tiene información pesada por la izquierda se la entregan al corredor hoy bien los bloqueos viene hoy hoy bien 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 jimmy ward bien si no se pelaba seis yardas segunda y cuatro por avanzar dos hombres del lado tres hombres del lado izquierdo se la vuelve a entregar ahí a conner y primero y 10 suficiente para el primero y 10 ya están en la yarda 23 están tocando la puerta los los aceleros y la besta bien fútbol fútbol bien bossa y la recupera que no está jugada defensiva jugada defensiva nick bossa nick bossa le pegó a ben rodisberger balón perdido y la recuperó solomon thomas ahí está solomon thomas que ya se va los raiders híjole ya vamos a hablar de otras cositas ahí el podcast el día lunes no se lo vayan a perder porque ha seguido habiendo movimientos de san francisco han llegado algunos más se han ido otros más pero ahí estuvo nick bossa nick bossa el que quien espero regrese fuertísimo provocando fumble a este drive que venía muy asesino de los aceleros pero aquí está primero por nadie ya las por avanzar de 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 los 49ers formación y se la entregan aquí a monster monster rompe un tacto y se está escapando otra vez nuevamente corre corre oh vean 20 20 tantas yardas ya superó las 100 ya superó las 100 yardas en apenas dos acarreos señores no sé si sea un récord en la nfl pero no recuerdo alguien que haya corrido sin yardas en apenas dos acarreos híjole que creo que por ahí va a ser si es que por ahí tiene que ser a correrle los dos aceleros del 2019 no no eran muy buenos contra la corrida pero bueno primero verdad oportunidad 10 yardas por avanzar solamente un corredor al lado de galó polo desde la formación escopeta viene aquí galó polo se echa para atrás está buscando viene rápidamente el pase cruzado con una pelea y perdió yardas perdió yardas 30 edad porque no se sabe todavía qué va a pasar con él pero bueno viene ahí el engaño viene nuevamente se ha entregado y le está rompiendo tacleos bestialmente sin tercero por tres dos yardas por avanzar vamos a enfrentar la inside zone con dos hombres del lado izquierdo viene aquí el engaño de la jetsu no llegó no llegó guarda y dos vamos a jugárnosla vamos a jugárnosla no hay más este regalo de la defensa no lo podemos desperdiciar vamos a intentar ir con nuestro hombre de seguridad con quien ya sabemos que difícilmente nos va a fallar cuarto y dos ahí está veo tuvo tiempo ahí está quien ser miedo jorge kiru bien bien jorge kiru hasta la yarda 19 de los aceleros ya estamos en zona roja amenazando con anotar más puntos y ampliar la ventaja dominando el juego dominando el juego hasta el momento san francisco ofensiva y defensivamente formación abierta garó polo se echa para atrás ahí está nuevamente ahora sí 30 y ahora sí gana yardas primer gol señores en la yarda 7 de los aceleros formación cerrada bunch viene viene garó polo garó polo sale corriendo hacia el lado derecho hacia el lado derecho hacia el lado derecho pero no hay lo tiene bien touch down touch down kendrick borne kendrick borne touchdown uno más que ya se fue a los patriotas touchdown 49ers me da gusto por borne porque la verdad creo que es un chavo que tiene muy buena energía aunque no era muy bien al manos de mantequilla de repente pero pues se ganó un buen contratote allá en inglaterra y vean aquí aquí nos despide con un touchdown vean solito touchdown 49ers 3 a 0 y vendrá el extra de ruby gold para ampliar la ventaja a a 14 señores 14-0 san francisco arriba de los aceleros dominando las acciones quedan tres segunditos en el primer cuarto y se bancar y van a empezar desde la yarda 25 rotis verde tres hombres del lado derecho en formación cerrada son un hombre del lado izquierdo viene rotis berger por lo que es ver que lo buscándole van a llegar le van a llegar hoy hoy si la agarró del ring luego ahí la taclada casi le llegaba otra vez con bosa y con estos señores llegamos al final del primer cuarto san francisco 14-0 arriba dominando hasta ahorita de la ofensiva de los aceleros estaba movido bien pero esa jugadora de bosa y el fombo el provocado los detuvo pero esta ofensiva empieza otra vez bien segunda y cinco segunda y cinco bien el pase nuevamente a la zona del slam nuevamente quemando a sherman ahí greenlow llega a la tacleada primero por unas 10 yardas por avanzar están en la 40 de su territorio se la entregan aquí a connor connor a solamente unas cuatro yardas el problema con pittsburg es que en todas sus jugadas me ha generado yardas en todas segunda y seis segunda y seis viene nuevamente bosa bien bien nick bosa bien nick bosa bien ahí festejando ven atrás está peleando fort pero ahí está la captura y bien importantísima tercera y 12 ya se les complica el drive a los aceleros vean ahí no pudo villanueva vean villanueva que ya no llegó se quedó tren williams porque vean ahí ahí se ven los trabajos nick bosa llegando bestial sobre los desvergers segundo segunda sac tercera y 12 tercera y 12 por avanzar vamos a ver si san fresco puede detener está en una situación complicada pittsburg viene aquí de verga amaga con el engaño viene el pase ahí y nada y bien defendido bien defendido a patear señores a patear señores una donde bien san francisco bien bien el kickoff hoy profundo no vamos a quedar ahí nos vamos a quedar y vamos a salir desde la yarda 20 una patada bien esquinada casi me encerraban pero nada primera oportunidad 10 yardas para avanzar estamos ya en el segundo cuarto en el segundo periodo viene aquí la ofensiva con garópolo raheem monster de jorge quiere la y se venido samuel pero por todas aquellas para avanzar jordan ritz se mueve hacia el lado derecho tiene una formación pesado chico y indicó rápidamente a tevin coleman pues es que es coleman y nada una yarda solamente segunda y nueve por avanzar bien de la jugada por fuera contra y monster y monster bien romper se está escapando nuevamente se va se va se va y llegó y se iba a escapar se iba a escapar pero vean que acarreo de raheem monster está en modo bestia el día de hoy monster está en modo bestia no sé cuántas yardas fueron pero como 30 fácil o 40 a ver no no ya está rompiendo todo aquí en monster ya casi 150 yardas o más no sé en solamente cuatro acarreos una cosa bestial lo de monster no hay que abusar no hay que abusar tampoco primera oportunidad 10 yardas para avanzar formación abierta doble a la cerrada están tira de duile en el campo viene aquí viene aquí garópolo garópolo viene el pase profundo lo va a intentar profundo con divo samuel y hay interferencia interferencia creo que hay interferencia creo que me frenaron y así es señores interferencia de los aceleros y vamos a quedar en la yarda 1 primero y gol primero y gol para san francisco viene aquí yusek 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 segunda y gol en la yarda 1 nuevamente segunda y gol vamos a intentar la personal con tarota 2º y no lo tuvieron también y no pudo tercera y una señores tercera y uno vamos con la formación pesada vamos a la forma confiar en el ataque terrestre y viene aquí bloqueo de yusek y de tomminson en la trampa touchdown de Tevin Coleman San Francisco nuevamente 6 puntos por la vía terrestre, Tevin Coleman 20 a 0 sobre los aceleros de Pittsburgh estamos demoliendo a la cortina de acero, estamos fundiendo el metal, fundiendo el acero ven ahí los bloqueos de Juice, ven ahí los bloqueos de Tomlinson, suficientes ahí con Kittle y con Dooley bien, bien San Francisco, estamos jugando muy bien por nota 21 a 0 San Francisco sobre los aceleros de Pittsburgh y viene nuevamente el kickoff estamos cerca de la pausa de los 2 minutos y ahora si va a salir, ahora si va a salir sale a la 20, a la 25 desde la 25 empezáis como si se hubiera hincado, un segundito más tienen 3 tiempos fuera y la pausa de los 2 minutos, todavía pueden sacar una jugada viene Rottlisberger en los controles se la entrega a Conor le llegaba yo de este lado, cambió de dirección y a ningún lado señores pausa de los 2 minutos San Francisco 21 Pittsburgh 0 están contra corriente para ellos es importante sacar puntos aquí porque si no bueno, no porque ellos reciben en la segunda mitad viene aquí el pase rápidamente con Juju Juju Smith Schuster y van a jugar en serie tercera y dos tercera y dos viene viene aquí el pase rápidamente con 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 quien fue con ay no sé quién fue Claypool creo fue viene aquí todo el tiempo del mundo para Rottlisberger todo el tiempo todo el tiempo viene el pase pero ay sí pues tomo todo el tiempo no puede ser jugando preventivo pero no lo puede ejercer presión hay Warner haciendo la taqueada el tiempo fuera de los acereros en una jugadota vean es que los acereros no están moviendo bien el balón demonios primera oportunidad 10 yardas por avanzar viene aquí Rottlisberger Rottlisberger busca busca le voy a llegar le voy a llegar nada busca con el escape pero se salió del campo Smith Schuster segunda y solamente dos yardas segunda y ocho por avanzar segunda y ocho por avanzar viene aquí Rottlisberger Rottlisberger buscando 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 se mueve en la bolsa viene el pase rápidamente con Smith Schuster ya están en zona roja piden su segundo tiempo fuera su segundo tiempo fuera piden los acereros de Pittsburgh les queda uno quedan 45 segundos al menos que nada más me saquen 3 vamos a ver qué pasa aquí formación abierta Rottlisberger buscando buscando viene el pase rápidamente fútbol fútbol le pegaron fútbol bien Fred Warner bloquea bloquea Gordo bloquea no fue a ganar a Gordo raposa pero vean le pegaron fue el golpe y la recuperó de aire de Fred Warner eso se considera un fútbol no es intercepción aunque la agarró de aire eso es un fútbol recuperado por los 49 y nuevamente la defensa detiene San Francisco tiene el Ovoide tenemos los 3 tiempos fuera todavía se puede hacer algo vamos a intentar vamos a intentarlo vamos a intentarlo con 34 segundos viene Garópolo 3 hombres del lado izquierdo cambiamos la formación viene Garópolo le van a llegar le van a llegar viene el paseo no error 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 que coraje error garrafal de Jimmy Garópolo entregando el balón luego luego teníamos la oportunidad y no que dijo no te la regalo buscaba George Kittle y Nick Hilton y nuevamente tienen otra oportunidad los acereros primera oportunidad 10 yardas por avanzar formación dos hombres de cada lado viene el paseo y nos agarraron con los blitz y ahí está tacleado rápidamente por Ward y los Mitchisters van a jugar en serie con 10 segundos 9 8 segundos Rottisberger se echa para atrás busca y de la izquierda está solo está no 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 me fue un banda horrible que 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 vean vean como cambia un juego en unos cuantos en 30 segundos como cambió esto de poderme haber ido arriba 28 o 24 0 o al menos 21 0 vean vean en 3 jugadas vean me fui me fui con King Tartseva y con Sherman me fui en banda horrible no puede ser como cambió y ellos y ellos van a recibir solamente me dejaron 4 segundos con los cuales veo difícil poder hacer algo y aparte ellos van a tener el balón pueden apretar el juego más o sea yo tenía una ventaja ay que cosas vamos a salir desde la 20 desde la 25 señores vamos a intentar sorprender porque van a esperar el pase largo viene aquí el pase pantalla los bloqueos se atascaron todos ni modo una jugadita nada más para la estadística se acaban las acciones de la primera mitad Mike Tomley pues ayohón sorprendidón de lo que está pasando pero aún así están en el juego recortaron alcanzaron a recortar la ventaja a 14 puntos y vean las estadísticas ellos van mejor por aire nosotros por tierra arrasando promediando casi 13 yardas por jugada pero ellos van a tener el primer drive y me han estado moviendo bien el balón así que bueno aquí no van a salir pasar patada profunda y empezarán desde la yarda 25 creo que van a empezar agresivos y van a empezar por aire viene el pase aquí rápidamente una escuadra adentro quemando a Jason Burrett que ya se quedan San Francisco Vientos primero de poridad 10 yardas por avanzar nuevamente vean es que avanzan muy bien los aceros muy bien el balón viene aquí los desberger nuevamente el pase quemando aquí a Sherman a Sherman fue ahora no sé quién Houston no sé cómo se va a pedir a este señor primero de dar 10 yardas por avanzar ya están en mi territorio vean en dos patadas viene el pase rápidamente ahí con corto y ya están en la yarda 32 de mi territorio segunda oportunidad 3 yardas por avanzar segunda oportunidad 3 yardas por avanzar los desberger se echa para atrás le llegaba la carga pero logra sacar el pase rápidamente con Schuster y ya están en zona roja ya están en la yarda 14 de mi territorio los aceleros amenazan están amenazando los aceleros y se la entregan aquí a Connor con el nada y hay un pañuelo hay un pañuelo hay un pañuelo ¿qué fue? es un holding de la ofensiva holding de la ofensiva señores y se van para atrás primera oportunidad 20 yardas por avanzar primera y 20 Rodisberger va a intentar correr va a intentar sacar la polilla Rodisberger le sacó unas 3 yarditas sacó unas segunda y 17 en la yarda 22 da indicaciones Rodisberger Rodisberger viene el pase rápidamente ahí con un ex 49ers con Benz McDonald que ya se retiró también este año ya anunció su retiro tercera y 5 por avanzar tercera oportunidad 5 yardas por avanzar Rodisberger está buscando está buscando no le llega a nadie viene aquí el pase rápido casi anotación pero no se salió Sherman ahí lo taclea pero ya están en el primero y gol señores por avanzar están en el primero y gol va viniendo me agarraron fue pase yo esperaba la corrida con Eric Ebron touchdown de Pittsburgh touchdown de los aceleros y acortan la distancia 21 a 13 y con el extra vean ahí bien feliz Mike Tomlin me agarraron me agarraron esperaba yo la corrida y Eric Ebron me la aplicó viene el extra y va a ser bueno 21 a 14 señores solamente 7 puntos de ventaja me dieron vuelta así súper rápido los aceleros los 14 puntos en dos drives y después de ese error de galopolo bestial pero bueno primero vamos a dar el balón a quien sabemos que nos va a generar yardas que es ahí está Raheem Mostert Raheem Mostert a la 40 a la 45 a la 47 señores a la 47 Raheem Mostert cómo está corriendo hoy Mostert me sorprende lleva un juegazo si va a llegar a las 200 sin problemas o ya llegó ya ni sé pero qué juegazo está dando Raheem Mostert la verdad es que bestial bestial lo de Raheem Mostert ya estamos en la yarda 47 vean ya casi en el medio campo tres hombres del lado izquierdo formación de escopeta viene aquí viene aquí se le entrega McKinnon que gana un par de yarditas a la yarda 49 segunda oportunidad 8 yardas por avanzar viene Garopolo Garopolo se mueve viene el pase ay estaba solo la garra ira todo chistado y ese mono llegó tercera y 8 ya me complicaron ya me complicaron el drive segunda y 8 por avanzar viene Garopolo 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 viene ahí el pase ay que atrapadón que atrapadón de George Kittle vean que atrapadón de George Kittle señores atrapadón fue creo que una mano si fue una mano vean ahí Garopolo se ha hecho por atrás le llegaba el defensor ay que pase y que atrapadón vean mejor cobertura no puedo ver pero vean la atrapadota de ay atrapadón de George Kittle a una mano primero por una 10 yardas por avanzar se está acabando el tercer cuarto ven ahí rompe un tacleo Monster y ahora si lo agarraron sacó algunas yarditas muy buenas tercero por una 6 yardas por avanzar y con esto yo creo que vamos a llegar al final el corte bien Monster Monster ay no llegó no llegó pero con esto señoras y señores vamos a llegar al final del tercer cuarto estamos ya a solamente un cuarto el juego todavía no está para nadie parecía que lo dominábamos pero se cerró 21 a 14 pero estamos moviendo bien el balón ya estamos en la 32 del territorio de Pittsburgh primera y 10 por avanzar se la entregan aquí a McKinnon McKinnon bien gana lo suficiente para el primero y 10 en la yarda 27 allá de Pittsburgh estamos en zona de gol de campo podemos ampliar la ventaja 10 pero vamos a buscar 7 viene aquí la jugada de Jetsuk bien ahí quien viene Kendrick Bourne Kendrick Bourne primero y 10 y más primero y 10 y más bien otras 10 yardas 20 yardotas en esta corrida ya estamos en la 9 ya estamos tocando la puerta en la zona de gol primera y gol en la yarda 9 formación Y viene la pichada aquí con Monster Mortis bien los bloqueos vean ahí Jetsuk que bloqueo de Jetsuk touchdown Raheem Monster del segundo de la tarde para él y está despedazando a los aceleros sin duda va a ser el MVP del juego si ganamos lo veo muy probable Monster va a ser el MVP vean que que juegazo está dando ya 200 yardas por tierra yo creo Garopolo festejando él feliz de que es buenísimo para entregarle el balón a los corredores y el gol el punto extra es bueno 28 a 14 28 a 14 Pittsburgh va a intentar volver a responder viene aquí el regreso de patada sale de salvo en regreso ahora sí hasta la 27 dos yarditas más que si se hubiera encado primera oportunidad 10 yards por avanzar Rodlisberger moviendo el balón él me está despedazando por aire debo de reconocerlo que sí me está haciendo pedazos por aire pero por tierra nanáis nada vean la formación abierta la va a llegar la va a llegar no se escapa no puede ser no puede lo tenía le vuelve qué jugado hubiera capturado como 20 yardas atrás se escapó cómo le hizo D-Ford qué pasó mi chavo segunda y 10 yards por avanzar nuevamente le llegan oye se pasa a pantalla el pase a pantalla y ahí y sí llegó al primer 10 sí llegó al primer 10 ay vean cómo cambia el juego de un momento para otro primero por una 10 yardas por avanzar viene el ahora sí y es fútbol y es fútbol bien bien qué fue D-Ford bien se saca la espina no le llegó hace rato pero ahora sí le llega segundo fumble de Ben Rockies ver a manos de D-Ford que esperemos ojalá ojalá esté sano si no por ahí ya llegó Evocam que creo que va a ser un terror Evocam junto con Bosa y Gillo espero que dé el paso siguiente de Armstead ya no espero nada solamente que que estorbe que se ponga para que no corran pero bueno vamos a ver una buena frontal en este porque va a jugar de déficit Evocam por ahí ya declaró él que va a jugar de la defensa ven la corrida de Monsters se está escapando qué corrida se está regalándonos Monsters de esta esta mañana señores mañana de sabadito ya estamos en la yarda en la yarda 11 en la yarda 11 ya estamos a punto de entrar a la zona de gol primera verdad ya es para avanzar les decía yo que Evocam va a jugar de defensive end de la posición de Ford y creo que va a jugar muy bien formación abierta ganó por bien el pase rápidamente con George Kittle George Kittle George Kittle a la yarda 5 segunda y 4 segunda y 4 por avanzar todavía no es primer y gol todavía no es segunda y gol porque toda la estación primer y 10 pero vamos a ir por la anotación creo que ya los agarre y ahí está solitos señores solitos Jordan Reed Jordan Reed touchdown 49ers touchdown San Francisco vean que juega bota los agarre tornadamente clavados ellos también estaban esperando la corrida y ahí estuvo el pasecito con Jordan Reed y no llegó nadie a taclearlo touchdown San Francisco touchdown 49ers ampliamos la ventaja nuevamente 34 a 14 juegazo de la defensiva juegazo de la ofensiva salvo el error de Jimmy G jugando muy bien los 49ers 35 a 14 ya estamos ya estamos a nada señor ya estamos a nada de ganar el partido vean los números de Rotisberger 20 de 22 244 ya los touchdowns solamente ha fallado dos pases en todo el partido también está haciendo mucho daño por ahí y ahora lo van a seguir buscando ahí se me quedó pasmado y el pase es completo rápidamente van a jugar en serie van a jugar en serie están contra reloj están 21 puntos abajo ya recuperamos la ventaja de 21 puntos viene nuevamente ahí el pase rápidamente con Claypool me parece como no Smith-Schuster ya están adelante medio campo vean están en la yarda 48 de mi territorio van a llegar a la pausa los números con esta jugada el pase rápidamente a su escape y llegamos a la pausa de los dos miembros señores este juego ya lo tenemos casi completamente ganado y solamente vamos a ver si intentan sacar alguna jugadita más o algunos puntos más por ahí los arreos formación de trips del lado de derecho llegaba ahí el esquinero pero fue completo de Schuster en la 33 jugadas rápidamente viene aquí viene aquí el pase el pase al escape al lado por Greenlow segunda y 7 solamente ganaron tres yardas segunda y 7 por avanzar hoy no le puedo llegar no le puedo llegar hoy viene el pase rápido otra vez de estos pases que no me molestan regresando primero y 10 ya están en la yarda 21 viene el pase aquí con Smith-Schuster que me está haciendo mucho daño ya están en la yarda 10 en la yarda 10 Rodisberger buscando viene el pase profundo ahí está el tío Sean todavía sacando la polilla el tío Sherman segunda y 10 por avanzar segunda y 10 por avanzar todavía defendiéndose Sherman segunda y 10 que parece que se va a los Riders pero vean aquí viene el pase rápidamente rápidamente ahí con Claypool ya están en la yarda 3 y 7 3 y 7 3 y 7 y el pase interceptado interceptado se está escapando se va se va la 50 la 40 la 40 la 50 la 40 corre 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 si pick six señores pick six jackuiz guitar interceptándole a Ben Roslisberger 101 3 yardas no se cuantas decía ahí que jugadota es mi pick six más largo que he hecho desde que hago simulaciones hasta la otra hasta la cocina se metió vean que ahora si fundiendo completamente el acero el acero señores ellos nos dejaron cuatro segundos en la primera mitad nosotros les dejamos cuatro segundos al final del juego servidos acereros de Pittsburgh servida la cortina de acero y Roslisberger 42 14 señores así o más aplastante vienen aquí el pase ya solamente para acabar el juego se acabó señores el partido se acabó San Francisco aplasta a los acereros Tomlin lo sabe intentaron regresar al final de la primera mitad o en el tercer cuarto pero fuimos demasiada pieza para los acereritos de Pittsburgh 42 a 14 San Francisco dominando completamente el partido con un juegazo terrestre 200 y tantas yardas más de 200 de Raheem Monster Garopolo pues ahí cumplió creo que por ahí tuvo 70 y tantas yardas pero vean y el último pick six la defensa jugó bestial creo que se robó cuatro balones mi defensiva jugando bestial y eso es lo que espero este 2021 la verdad es que tengo muchas esperanzas parece pintar bien la campaña ahí están las estadísticas de 229 yardas por tierra ellos 320 por aire cuatro balones robados señores nos vemos el lunes para el podcast hay que seguir hablando de muchas cosas que están pasando les mando un abrazote bonito sábado go Niners